¿Quién quiere dialogar? ¿Quién dialogará con quién? ¿Dónde terminará este episodio? Y esa, tú sabes, creencia de que si tú le dices a la gente que el proceso tiene trampas, entonces la gente no va a querer participar. Eso es tratar a la gente como si fueran brutos, ingenuos, bobas. ¡Cállese, señora! Maduro trata de transmitirle a los suyos que le quedan soportándolo de que esto es estabilizable, que el mundo va a pasar la página y que los venezolanos nos vamos a callar. Y eso no va a pasar. ¿Usted no cree que ya pasó? ¿Usted no cree que ya la gente está pensando en cómo hacer para comprarle los útiles escolares a los muchachos y qué hacer después para ver qué hacen en Navidad? Eso de que Venezuela no es estabilizable, ¿qué es la estabilidad? La estabilidad es tener una clase política jugando al juego de la estabilidad con el régimen. Yo hablo con el mundo todos los días, hablé hace menos de una voz. ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó. Está en la toja, en una actividad impresionante, donde están todos los expresidentes y presidentes de España, todos allá reconociéndolos como lo que es. El mundo gozal no ganó las elecciones. He tenido que conversar con mucha gente y esa es, hablan muy bien, no solamente de ti, de la conducción, yo diría, de la conducción de esto, que es diferente a otras oportunidades que tuvimos y que se perdieron en el camino. No pueden hacer elecciones sin mí, sin mí, sin mí. Y hoy faltan 30 días para ganar y para cobrar. Yo llegué a hablar de capitalismo popular y ahí decían, ah, no, es verdad, la perdimos. Ojalá. Échenle bola y vivemos. La autoridad soy yo, mi vehículo, la autoridad soy yo, ¿ok? El plan A soy yo, porque yo sí estoy dispuesta a ganar y cobrar. Esta es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Como yo lo he dicho muchas veces, quizás la negociación no, pero la transición sí. En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. Acta mata sentencia. Maduro va a tener que entender y va a terminar aceptando que su mejor opción es negociar conmigo. Esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Que nos toca ahora reorganizar mejor nuestras fuerzas. Como en enjambres. Yo voy hasta el final en esta lucha. Y la despechada, a loca, que la discuridad sería color a morona.